... Nuevamente la Municipalidad de Encarnación habilita el periodo de gracia para infractores. Esto se extiende hasta el próximo mes de agosto. En realidad va a beneficio a la ciudadanía, a los propietarios, a los responsables de los vehículos... ...que por algún motivo, lastimosamente, hoy día se encuentran en el corralón municipal. A esto se le denomina un periodo de gracia que se ha iniciado esta semana. Y esto se extiende hasta el 31 de agosto de este año. Donde tienen la posibilidad los propietarios, los responsables de cada vehículo que se cubre en el corralón... ...a presentarse en el juzgado de falta de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 y media de la tarde... ...en horario continuado. Hacer los trámites correspondientes para volver a retirar su vehículo pagando solamente un jornal de multa. Un jornal de multa sería 98.089 guarandía. Presentar las documentaciones correspondientes de ese vehículo... ...traer la boleta de infracción que se le había otorgado, entregado en el momento de la intervención... ...y bueno, pagando esa suma ya pueden volver a obtener su vehículo... ...ya sea de cuatro ruedas como de dos ruedas. ¿Esto rige para todos los infractores? Porque hay algunos que son graves, otros gravísimos y de acuerdo a lo que cometió... ...implica para todos o tiene algunas personas que no entran en esto. Sí, a resaltar también a través de su consulta, esa parte, no corresponde... ...o sea que no incluye entre este periodo de gracia los vehículos que fueron demorados... ...ya sea por alcotex positivo, por desacato a la autoridad... ...hay varios tipos de desacatos, pero eso debe costar en el documento... ...como también lo que ha ocasionado ruido molesto, polución sonora en la vía pública... ...que más allá de la parte administrativa también constituye un delito eso... ...y también lo que ha pasado, no ha respetado la luz roja del semáforo... ...o sea que son cuatro los puntos, los motivos por los cuales no incluye... ...dentro de este periodo de gracia lastimosamente. Pero hay varios vehículos en el corral. Bueno, actualmente tenemos más de 2.000 vehículos demorados, creemos nosotros también... ...porque cuando hay una falta de por medio y realmente los vehículos fueron retenidos... ...y puestos a disposición de la instancia legal, es porque ha cometido alguna falta... ...mínimamente grave o gravísima, ¿verdad? Evidentemente o el conductor no tenía los documentos para circular... ...los vehículos no tenían los documentos para poder estar habilitados a circular libremente... ...y así sucesivamente, ¿verdad? Y creemos también nosotros porque muchas veces las sanciones... ...va ya con la multa impuesta por el juzgado de falta... ...y corresponde a veces a una suma importante de dinero... ...entonces ese es el motivo también por lo cual muchas veces uno no puede retirar su vehículo. Así que por eso nosotros creemos que es una buenísima oportunidad para todos... ...para que puedan acercarse y obtener solamente pagando un jornal de multa... ...que es 98.089 de Maraní de su vehículo. Así las personas que tienen sus vehículos ahí demorados en el corralón... ...tienen la posibilidad de retirar pagando solamente un jornal de multa.